Continuamos aquí en Feria Habitat, en las jornadas de Art Deco Workshop. Esta tarde han arrancado aquí Welcome Design. Nos encontramos con Manuel y con Víctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal os está pareciendo? Porque estamos en la semana, bueno, el programa nuestro es dedicado al contract, al retail. ¿Qué tal estáis viendo el ambiente de Feria? Pues la verdad que grato no. Bueno, lo siguiente, porque detrás de la crisis que hemos arrastrado veíamos este tipo de esferas, que era una pena ver ahora la cantidad de gente que hay exponiendo, la cantidad de gente que viene a visitar las actividades que vosotros estáis realizando, que la verdad que son espectaculares, tanto de organización como de público que estáis viendo. La verdad que ya nos tocaba ver este tipo de actividades ya en España. Bueno, Welcome Design hacéis proyectos un poco 360 grados, trabajáis sobre todo a nivel de contract, retail. Bueno, Víctor se encarga un poco de la parte gráfica, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la labor que desempeñas y qué es lo que aporta Welcome Design a nivel gráfico en cada proyecto que realizáis. Ya no solo es a nivel gráfico, sino que realmente lo que tratamos en Welcome es de llevar la personalización al extremo. Mediante la gráfica nos permite crear papeles pintados, nos permite imprimir anzulejos, nos permite imprimir pelas, con lo cual conseguimos ese extra, ¿no? Conseguimos darle más exclusividad a los proyectos y realmente el diseño gráfico al final lo conseguimos con esto. Y también para, como tú dices, ese sentido 360 grados, desde que vamos a conceptualizar un proyecto, vamos a crear una marca, unos valores, unos objetivos y luego lo vamos a desarrollar. Entonces, pues, para eso al final necesitamos unir el interiorismo, digamos, gráfica, necesitamos diseño industrial y luego necesitamos una parte de producción, ¿no? Ahí de dirección de obra para que todo realmente se ejecute como nosotros queremos. Bueno, y ahí es donde entraría un poco Manuel, un poco esa figura de cabeza pensante, de director, de llegar al proyecto y arrancar y verlo todo, ¿no? La verdad que es que el proceso es muy curioso, primero, porque también nuestro equipo multidisciplinar es muy curioso. Vienemos de la fusión de dos estudios y cada uno con una visión totalmente poco diferente a lo que es el diseño y al final los cuatro, como cabezas pensantes del estudio, vemos cualquier proyecto, entre los cuatro conceptualizamos lo que es el proyecto y toda la visión estética del proyecto la tenemos entre los cuatro y la verdad que es gracioso porque coincidimos en muchas visiones que cada uno tenga una formación totalmente diferente. Y luego ya cada parte del estudio se dedica a aterrizar los proyectos, porque claro, está muy bien pensarlos, idearlos, pero realmente hay que saberlo aterrizar y eso conlleva una experiencia tanto en dirección de obra como en diseño de producto, como estás pendiente de que el producto que has diseñado realmente los industriales lo ejecuten y lo hagan como tú quieras y entonces, pues, aparte de una visión creativa, una cosa que también tenemos, que creemos que es bastante interesante y punto de valor, es una experiencia en todos los procesos que tenemos, tanto productivos como creativos. Bueno, hace casi un año desempeñasteis un proyecto para nosotros bastante importante y sobre todo para Art Deco, en el Club Alma, sede también este año del evento Art Deco. Bueno, ¿cómo fue trabajar en un edificio histórico en pleno barrio Salamanca, dar ese restyling pero conservando un poquito también la esencia del edificio? Bueno, hombre, sobre todo dices guau y una vez que dices guau, dices, bueno, ahora ves por dónde le metemos mano a esto. Entonces, la verdad que entre los cuatro empezamos a conceptualizar. Hay una labor muy importante de diseño de wallpaper en el que opinamos todos, pero Víctor el que siempre lleva a cabo la parte de producción del wallpaper y luego hay un sistema también de producción de mobiliario, porque hay un mobiliario que no existe, que tenemos que crear para ese espacio, que pertenezca dentro de lo que es la unidad de ese espacio y que no quite protagonismo también al edificio, ¿no? Entonces, pues se diseñó un mobiliario en metal y con varios materiales para que fuese un poco totalmente atemporal. Y bueno, también una elección de mobiliario de marca, donde ya también se eligieron un colorido y una forma. Realmente el proyecto, creemos que se quedó un proyecto bastante redondo, porque además es una parte que tienen que es muy lúdica y una parte que es totalmente despacho y forma de trabajar. Bueno, hablanos un poquito, Víctor, de ese papel que diseñaste allí para el Club Alma y sobre todo con qué materiales creo que trabajasteis con Papertex. Exacto, así es. Si no recuerdo mal, fueron más de 300 metros cuadrados de papel, que ya es, simplemente a la labor de producción supone un tiempo muy importante, ¿no? Porque al final cada centímetro cuadrado de ese papel está hecho en exclusiva para el Club Alma. No vamos repitiendo, no es un patrón que se repite. De hecho, son patrones que van degradados, es el mismo papel, pero que en función de la zona lo vamos a aplicar en unos colores u otros, con lo cual es una labor que es bastante más compleja de lo que a priori puede parecer. Queríamos dar ese toque clásico, porque al final sabemos dónde estamos y no podemos perder la esencia del edificio, pero al final lo que queremos también es darle ese toque, sobre todo que le dé la personalidad al espacio, que solamente pueda ser eso el Club Alma y no un sitio muy bonito, pero aparentemente un poco que no nos dice nada ni llama la atención. Entonces, realmente lo que queríamos es que cuando la gente llegue se quede con esos diseños y que cuando vea ese papel sepa que ya está ahí en Club Alma. De hecho, si no recuerdo mal, ha salido ya en varias promos de series, es un sitio muy cinematográfico. Entonces, pues, también para nosotros es un orgullo que eso también se pueda plasmar ahí. Bueno, tenéis sede en Madrid, en el barrio de Lavapiés, pero trabajáis para toda España, ¿no, Manuel? Pero trabajamos para toda España y para parte del extranjero. Sí, la verdad que al ser un equipo tan multidisciplinar, tenemos proyectos tanto de retail, proyectos contra, y también tenemos home. La verdad que no le decimos nunca a un proyecto que no porque sea por la dificultad, sino simplemente porque si creemos que no nos aporta nada o no podemos aportar nada, y realmente ahora mismo tenemos bastantes proyectos en marcha, que bueno, ya oiréis... Esperemos teniendo la exclusiva, a tener la exclusiva por lo menos para darle difusión a nuestras cabeceras. Y lo disfrutaréis los primeros. La verdad que ahora mismo estamos bastante contentos del trabajo que estamos realizando y que queda por terminar. No robamos más tiempo. Ya sabemos que estáis súper ocupados, que tenéis una tarde muy completa. Y nada, ya saben, si tienen un proyecto de interiorismo de contract o retail, pueden contar con Welcome Design.